El agua también? Si, si, si Vamos a ver por allí la tierra Como tiembla el agua La la esfera para ganar La la esfera para ganar La la esfera para ganar Estoy viendo esas luces de frente a los lejos Falta que este reto del Prado están consiguiendo Dos más Y ya se va a hacer Tiene un check ¿Cuáles están luves? Creo que te quites el verlo Terminando Un 0 a 30 Chega La 3 para abajo Un 0 a 30 Se ha terminado Un 0 a 30 Ya tienes que sacar todos los lápiz y ya está. Cuando tome fíjate los spoilers, porque en la versión no veo los spoilers. Llega tu test. Hay un puerto aquí, puedes escribir una becha. Hay un puerto aquí, ya podríamos saber. Mira, 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 mira. Esto es el puerto. Acá no es el puerto. ¿Estás partiendo de un puerto? Sí, sí. Ya está, mirad al puerto. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos a tomar con Hotfish. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video